Autoridades registran más de 25.000 pandilleros capturados durante el régimen de excepción en El Salvador. La policía confirmó que desde las 6 de la noche de este jueves 5 de mayo se han superado las 25.000 detenciones de terroristas en todo el país. Quedate atento, a continuación te mostramos los materiales, pero antes te invito a darle like, suscríbete activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Esto es Alfa Producciones para el Mundo, dándote toda la información del presidente Nayib Bukele. Ahora sí, comencemos. Este jueves por la noche, la Policía Nacional Civil confirmó que más de 25.000 miembros de grupos de pandillas han sido detenidos en todo el país, gracias al régimen de excepción aprobado y prolongado por la Asamblea Legislativa. Según las cifras oficiales de la institución policial, desde las 6 de la noche de este jueves 5 de mayo se ha superado la cifra de 25.000 detenidos por vinculación a grupos de pandillas, siendo el resultado del trabajo conjunto entre la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador. Desde el pasado 27 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción con una durabilidad de 30 días y en respuesta a un alza de homicidios producida el día 26 del mismo mes, en el cual se reportaron 62 fallecidos a causa de la violencia. Tras aprobación del régimen de excepción, la PNC, junto a la Fuerza Armada de El Salvador y la Fiscalía General de la República, han realizado importantes operativos de captura con el fin de desmantelar las estructuras de pandillas en el país. El pasado 24 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó una extensión de 30 días del régimen de excepción. Las autoridades han asegurado que continuarán con las medidas implementadas a fin de erradicar la criminalidad en todo el territorio salvadoreño. Además, desarticulan red criminal dedicada a la extorsión, entre ellos mujeres que escondían y alimentaban a pandilleros. La guerra contra las pandillas aún no termina. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de siete miembros de estructuras criminales que operaban en la comunidad La Esperanza, en Santa Ana. Entre los detenidos se encuentra Mario Roberto Reyes, alias Slepi, quien ordenaba el cobro de la extorsión y se encargaba de toda la logística para movilizar a los pandilleros de su clica. Sobre él, pesan los delitos por resistencia, portación ilegal de arma de fuego, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de droga, hurto agravado, entre otros. Además, Henry Nelson Pérez Salazar, alias Negro, quien se encargaba de cuidar a alias Slepi, así como informar a los pandilleros las órdenes que éste daba. Asimismo, fueron capturados dos mujeres que se coordinaban para dar escondite y alimentación a los delincuentes. Las detenidas fueron identificadas como Iris Marisol Asencio de Cienfuegos, alias Lachele, quien se encargaba de esconder a los pandilleros en su vivienda. Y Suleyma Yamilet Campos, alias Yami, que coordinaba la alimentación de todos los pandilleros. Junto a ellas, fueron capturados Hugo Francisco Alvarado, alias El Viejo, Alberto Guevara Bojorquez, alias El Beto, y Kevin Salvador Cordero Coreas, alias El Seco, quienes eran los encargados de vigilar la presencia de los agentes policiales. La corporación policial aseguró que todos serán puestos a orden de la Fiscalía General de la República para que paguen por sus delitos. Las acciones especiales de seguridad continúan dando excelentes resultados, principalmente por la desarticulación de estructuras criminales que, por años, han atemorizado a comunidades, barrios y colonias. En ese sentido, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó en sus redes sociales, más de 25.000 terroristas capturados en solo 40 días. Seguimos, guerra contra pandillas. Esos datos reafirman la determinación del gobierno para la desarticulación de las pandillas, sacando de las calles a sus miembros y encarcelarlos, logrando una importante baja en los indicadores de los delitos de alto impacto. Además, se ha debilitado la finanza de estos grupos terroristas con el decomiso de 1.023.738 dólares, la incautación de droga, cientos de vehículos y armas. Entre los detenidos se encuentran dos peligrosos palabreros que operaban en Soyapango. El primero identificado como Carlos Valencia, de 32 años, alias Perico, quien fue capturado en la colonia Brisas del Sur. El segundo era conocido dentro de la estructura criminal como Palermo, cuyo nombre es Víctor Morán, que pertenece a la pandilla contraria del primero, pero deberán permanecer tras las mismas rejas. Este último fue detenido en la colonia San José. En total, en las últimas 24 horas, fueron arrestados 29 miembros activos y colaboradores de las pandillas, entre ellos 11 mujeres que delinquían en diferentes zonas de Ilopango, San Martín y Soyapango. En las Bartolinas permanecen únicamente un par de horas. Luego, son trasladados a los diferentes recintos carcelarios del país, mientras esperan el inicio de su proceso judicial, lo que los podría llevar a estar encarcelados incluso por más de 30 años, por varios delitos como homicidio, extorsión, agrupaciones ilícitas, privación de libertad, entre otros. Durante los más de 40 días del régimen de excepción, las autoridades mantienen amplios operativos en todo el territorio, dando con la detención de importantes cabecillas de estructuras criminales responsables de amedentrar a los salvadoreños. En la siguiente nota conoceremos más de las capturas de las últimas horas. En la zona paracentral del país, agentes de la PNC capturaron en Cuscatlán a 28 pandilleros que delinquían en varios municipios de este departamento. Todos ellos eran acusados ante la Fiscalía por el delito de agrupaciones ilícitas. Asimismo, en La Paz se detuvo a dos terroristas que atemorizaban a los lugareños. Uno de ellos responde al nombre de Jonathan Steven Flores, reconocido palabrero de la colonia Santa Emilia en Las Isletas, a quien se le decomisó dos pistolas y varias municiones. El segundo capturado fue Joaquín Salguero, responsable por reclutar a jóvenes para que ingresaran a la pandilla. De la zona central en Quesaltepeque, dos terroristas, entre ellos un palabrero identificado como Paul Antonio Flores, quien daba órdenes a otros sujetos de la misma estructura para delinquir, fue capturado junto a Santos Fernán García, quien posee un historial delictivo por violación agravada, portación ilegal de armas de fuego y organizaciones terroristas. Los elementos de la Fuerza Armada también participan en las acciones antipandillas. En el departamento de Santa Ana ubicaron en la colonia Paraíso, en Coatepeque, a dos miembros de estructuras delincuenciales, incautándoles 15 porciones de marihuana. Ellos fueron entregados a la PNC para que respondan por sus delitos. Y en el occidente del país, otros 45 pandilleros que operaban en Usulután y sus alrededores fueron capturados. Entre los criminales hay un palabrero que delinquía en el municipio de Mercedes Umaña. Si llegaste hasta aquí, te damos las gracias por quedarte hasta el final. Nos encantaría que sigas mirando nuestros próximos contenidos. No olvides darle like, suscríbete, activando la campanita. Nos despedimos y nos encontramos en un próximo video.